Daniel, buen día. Visión de futuro. Buenos días, Omar. Profesor, ¿va a ser el presidente o ya ha sido designado como presidente de la Junta Electoral para normalizar a los profesores de Educación Física? Primero te agradezco, Omar, la invitación y la posibilidad de llegar a toda la audiencia de Canal 10. Efectivamente, mi nombre es Daniel Sosa, soy profesor de Educación Física. Tengo el honor de haber sido ungido por la voluntad de mis pares en una asamblea que se realizó en el marco del Colegio de Profesores de Educación Física, asamblea que se efectuó el 4 de abril de este año en el Consejo Deliberante, en donde un nutrido grupo de colegas nos dio a mí, a una comisión, la posibilidad de integrar esta Junta Electoral, que tiene como atributo tratar de normalizar el Colegio de Profesionales de Educación Física. Daniel, ¿tenés una idea y un registro de qué cantidad de profesores de Educación Física tenemos en la provincia? Alrededor de 3.500, 3.700, tuvimos ciertos registros hasta el 2016 y por eso aprovechamos esta oportunidad de difundir esta situación. Nosotros somos parte del Colegio de Profesionales de Educación Física que surgió en base a la aprobación de una ley en el 2005, la ley 7.560, por el cual el gobierno nos da la posibilidad de formalizar este colegio. ¿Por qué preguntaba la cantidad, Daniel? Porque la reunión en el Salón San Miguel Arcángel del Consejo Deliberante, si hubiera una unión, una idea del crecimiento, del fortalecimiento de la actividad del profesor de Educación Física, que hoy en estos tiempos cumple un rol fundamental por la educación física, por la educación emocional, por la educación mental, que poco están hablando de ese tema, es una pena que no tengan una sede, no tengan beneficios, no tengan la posibilidad de la protección individual y familiar de los profesores de Educación Física. Este es el momento. Este es el desafío de mucha gente que está trabajando para normalizarlo al colegio y tener un instrumento que nos permita actuar mancomunadamente, cumpliendo todos los intereses y necesidades de nuestra comunidad, que es muy, pero muy nutrida, con un campo laboral, un campo de incumbencia muy, muy amplio. Por eso... Desde lo público y desde lo privado, ¿no? En todas partes que haya una actividad física tendiente al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida y de la salud, hay un profesor de Educación Física que puede incorporarse a movilizar, a dinamizar esas acciones. Por eso es que insisto en agradecer esta invitación que usted nos está dando, esta posibilidad de llegar a la comunidad de profesionales de la Educación Física para comentarles que hay un grupo muy interesado en normalizar el funcionamiento de nuestro colegio. Por eso es que en ese marco, en esa asamblea, se designó una junta electoral que tiene el atributo de organizar todo este proceso de renovación de autoridades o, en este caso, normalización de su funcionamiento, ¿sí? Por eso queremos invitar... Bueno, este proceso electoral, como todo proceso, tiene muchas etapas, desde el empadronamiento, de las impugnaciones, presentaciones de listas, oficializaciones, hasta que se llega al acto eleccionario en sí y, bueno, la proclamación y puesta en función de una nueva comisión directiva donde cesa el trabajo de la junta electoral. Para todo este proceso queremos dar el puntapié inicial convocando a toda la comunidad de profesores de Educación Física a un empadronamiento porque tenemos que registrar a todos aquellos interesados en movilizar al colegio empadronándonos para que tengan el derecho a elegir y ser elegidos un empadronamiento muy, muy importante que, como dice Omar, requiere de la participación de toda la comunidad y esto es muy sencillo. Solamente tienen que acercar la documentación como su DNI y la constancia de su título o diploma a lugares específicos. En lo material actualmente está funcionando el colegio por gentileza del secretario de Deportes en el Complejo Belgrano y también pensamos, habiéndonos habituado a la fluidez que nos da la virtualidad, hacer un sistema de empadronamiento virtual para lo cual va a haber una difusión de direcciones en donde por mail se enviarán esta documentación. Algo similar a lo que se hizo en el censo, digamos. Muy, pero muy parecido, de tal forma que podamos registrar y así elaborar el padrón para la futura elección. Proceso que va a ser totalmente gratuito y abierto, insisto, a toda la comunidad de los profesores de educación física egresado de cualquier casa formadora de nuestro medio que va a tener, insisto, esa posibilidad de comenzar a actuar para reactivar nuestro colegio. No, y además el pedido especial no...